Hola, soy Saúl, bienvenidos a mi canal. Y en este vídeo os quería comentar que un día de los que más espero en la semana es el sábado. ¿Por qué? Porque es el ensayo de la banda. Toco el conjunto y el abasto juvenil. Vamos a ir andando hasta allí. Acompañadme. 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 Gracias.